Las siete herramientas básicas y las siete nuevas herramientas, pues básicamente es una categorización, una agrupación de herramientas que hicieron los japoneses para definir las herramientas mínimas que bueno, pues todo mundo debería de conocer para poder estar dentro de una cultura de mejora, tanto para resolver problemas como para diseñar o hacer cambios y hacer cosas diferentes, cosas innovadoras. Las siete herramientas básicas se definen a principios de los años 70 y las siete nuevas herramientas se definen a mediados de los 80 y la diferencia principal no solamente es de fecha, sino más bien tienen que ver con el enfoque de cuándo utilizar las siete básicas y el enfoque de cuándo utilizar las siete nuevas herramientas. Para poder hacer una mejora es importante recordar que hay dos caminos para mejorar un proceso, mejorar un producto, mejorar un sistema. El primer enfoque se llama solución de problemas. El enfoque de solución de problemas lo que busca es primero dónde está el problema, de qué tamaño es, cuál es el análisis profundo, el análisis de causa raíz de este problema y después diseñar soluciones, implantarlas, estabilizarlas y estandarizarlas. Es decir, el ciclo del enfoque de solución de problemas tiene su fuerte en análisis de causa raíz. El enfoque de diseño, que es el segundo enfoque para poder hacer mejoras, está más bien basado en un ciclo que tiene que ver con dónde estoy, cómo debería de ser o cómo me gustaría que fuera, o sea, cómo poder ser innovador, diferente, disruptivo, discontinuo, si así lo quieren llamar, pero cómo ser diferente, cómo hacer las cosas de manera distinta. No se trata de mejorar como se hace hoy, sino cómo lo podríamos hacer diferente en el futuro. Y esto, que está asociado más a reingenierías, rearquitecturas, diseño de nuevos productos y demás, tiene que ver con cambio. Entonces, las herramientas que utilizas en el enfoque de diseño son las siete nuevas herramientas. Y el enfoque más común en las organizaciones para mejorar, que es el de solución de problemas, es donde se utilizan las siete herramientas básicas. El hecho de que sean nuevas no quiere decir que son mejores. Simplemente, las siete básicas se utilizan, repito, en el enfoque de solución de problemas y las siete nuevas se deberían de usar más en el enfoque de diseño. Esta es la principal diferencia entre los dos grupos de herramientas.